Tarek El Aysami dice que los anuncios de Maduro son el parto hacia el socialismo. El vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aysami, dijo hoy que las medidas que anunció el jefe de Estado, Nicolás Maduro, sentarán las bases para el parto definitivo hacia el modelo de justicia social y propósitos sublimes del modelo socialista venezolano. Estas medidas o este programa económico va a sentar las bases para el parto definitivo de la independencia y la soberanía económica nacional, con nuestro modelo de justicia social, inclusión, distribución igualitaria de las riquezas, entre otros propósitos sublimes del modelo socialista venezolano, dijo. El Aysami hizo esta declaración en una conferencia de prensa en la que procuró explicar los anuncios hechos por Maduro entre los que destaca la nueva reconversión monetaria que le quitará 5-0 salvo Lívar a partir del próximo 20 de agosto y no 3 como se informó hace cuatro meses. El funcionario dijo que esta reconversión forma parte de un programa para el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela, un plan, profundamente revolucionario, para consolidar la vía venezolana al socialismo. La reconversión, señaló, viene de la mano con el anclaje del nuevo Bolívar Soberano, el que deja atrás 5-0 a la criptomoneda creada recientemente por Maduro, el Petro. Otra de las medidas es la exoneración de impuestos por un año, a la importación de materia prima y maquinarias para todo tipo de producción y según el Aysami, de esta decisión, estimulará, promoverá y protegerá, la producción nacional. Son medidas para empoderar a nuestro pueblo y devolverle su capacidad adquisitiva, dijo. Los venezolanos empezaron a perder su capacidad adquisitiva desde hace un poco más de cuatro años, y una situación que se ha visto agravada desde octubre pasado cuando se dio inicio a una etapa de hiperinflación y mientras se calcula una inflación diaria de 2,8%. El vicepresidente aseguró, sin embargo, que con estas medidas Venezuela se dirige, hacia un crecimiento vertiginoso y a la recuperación plena y productiva de todos los sectores de la vida nacional. Prometió, en este sentido, que el gobierno de Maduro seguirá tomando decisiones en las próximas semanas en su empeño por lograr esa meta. Aseguró que en el marco de estas medidas se consolidarán los mecanismos de protección de los sectores populares como el llamado Carnet de la Patria, un sistema que implementó el gobierno para censar a quienes quieran tener acceso a un programa social. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo esos mecanismos de protección, subsidios directos, subsidios sectoriales a sectores de interés para protegerlos, dijo hoy el AISAMI. También señaló que en el marco de este programa se dará estabilidad a los precios en bienes y servicios y que la guerra económica que se asegura le hacen al gobierno o la oposición y los empresarios con apoyo de Estados Unidos tendrá su fin el 20 de agosto cuando entre en vigencia la reconversión monetaria. La guerra económica, a la guerra de los precios, la especulación criminal, brutal tiene su hora y su fin. El 20 de agosto termina, enterraremos, Dios mediante, todas las formas y expresiones de remarcaje, de boicot, de sobreprecio, con todos estos anuncios que recién comienza a hacer el gobierno bolivariano, señaló. F Street Venezuela Crisis Gobierno Política ¡Gracias por ver el video!